Las declaraciones de Carlos Saucedo en el sentido de que habían camarillas en Oriente, de que algunos jugadores velaban intereses personales que por eso no salieron campeones y de que la dirigencia conocía estos problemas, tuvo su respuesta inmediata. Detectamos que un jugador no estaba produciendo lo que debería producir, estaba muy flojo en cancha, estaba muy parado, complicaba. Lo que era un secreto a voces salió a la luz pública y el caballo ayuda a comprender por qué Oriente perdió más de un millón de dólares. El daño ha sido muy grande que le ha hecho a Oriente, económico. Imagínense, tanta inversión, tanto apostar a los jugadores, jugadores primera línea para que nos paguen así. El directivo Mejer Chamicerini es partidario de reunirse con Carlos Saucedo. Quisiera saber uno por uno cuáles son los que perjudicaron al club para pedir que nunca más vuelvan a jugar en Oriente y que sepan que los otros jugadores, que esos mismos jugadores, así como le han hecho daño ahorita, puede hacer daño a cualquier equipo. La tarde que Sport Boy se presentó en el estadio de Bermejo, el compromiso por el descenso indirecto no se jugó. Tucho y sus dirigidos tuvieron que marcharse en medio de la molestia de algunos hinchas del cuadro tarijeño. Fuimos recibidos con la gente exaltada, nos dicen que la gente ha sido mal informada y se la movió para que hagan estos desmanes. Este martes en Santa Cruz se reunirá el Comité Técnico de la Federación con ambos equipos. En dicha reunión, la dirigencia Atlético Bermejo pedirá la desafiliación de Sport Boys. El artículo 18 clarito dice, no, club que no se presenta al campo de juego o al cover, uno, otro dice que queda eliminado del campeonato. El tercero sería el resarcimiento económico al club.